¡Aquí está videojuegos! ¡Será por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí. ¡Soy ya! ¡Uno de nadie por aquí! ¡Nunca de siempre! ¡Acao! ¡No nos ven a presentar a mi nuevo! ¡Que el día de mi turbo no mantécele! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!